Es un apoyo de boletos de avión para el torneo de Orlando Florida que se juega en julio próximo del 9 al 17 y hay un apoyo económico para los viáticos del viaje que nos venían haciendo falta y bueno, es jugar casi un torneo muy importante en Estados Unidos donde se concentran todos los campeones nacionales de ese país ¿Cómo está funcionando la academia profesor? Bien, vamos con las generaciones infantiles que vienen atrás de ellos que mañana se van a jugar en Nacional Celaya que estamos hablando de cuatro categorías que van a estar peleando el puesto de los campeones nacionales allí y traer las copas tanto nacionales como extranjeras aquí a Oaxaca ¿Cuántos niños se está integrando? Ahorita hablamos de 2.600 niños en las montañas, 2.000 en las montañas y 600 concentrados en albergues de alto rendimiento y 300 entrenadores indígenas que están cursando ahorita su preparatoria y están entrenando desde sus comunidades es un proyecto que se ha buscado replicar a nivel estatal y que esperemos que lo podamos lograr y que poco a poco con este tipo de ejemplos pues podamos interesar más a la iniciativa privada y estas fundaciones ¿Cómo es el proceso de reclutamiento para los niños? Y las niñas están empezando a dar este tipo de ayuda, ¿no? También están integrando a la selección de la academia Sí, el proceso es largo, se hace una fiesta del estudiante indígena donde se concentran 2.000 niños de esos 2.000 se escogen 1.000 y pasan un proceso de 3 meses y en esos 3 meses se les enseña el interés por la lectura, mantener un promedio escolar de 8.5 hablar su lengua materna, el inglés y los entrenamientos del día a día para que de esos 500 se reduce a 450 porque ya hay una base de 150 y ellos trabajan ya los últimos 9 meses para trabajar todo el año y estar representándonos a nivel nacional y quien pueda tener, como en este caso, la oportunidad de salir al extranjero ¿Cómo se mantiene económicamente la academia? Bueno, parte de esto en la Casa Club lo sostiene el DIF estatal con la señora Manel en las comunidades ya ahí lo maneja el CDI y buscamos recursos con la iniciativa privada pues para poder sostenerlo ya que los equipos femeniles ya vienen atrás y mañana se van a jugar su primer nacional a Celaya entonces son las niñas de 8 y 9 años pues que queremos que ellos sean como así ellos empezaron hace 6 años de 8 y 9 años, estas niñas van a empezar esta historia hasta que lleguen a la universidad ¿No se quiere agregar, profesor? Bueno, muchas gracias y agradecido siempre con ustedes porque estas historias las conoce el mundo gracias a ustedes